¡Ceresa! ¡Ay, la dificulta! ¡Esa! ¡Viva el gol de la potencia! ¡Ahí es! ¡Vamos! ¡Jajaja! Él lo tiene listo ¡Vamos! 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 ¡Alejada, alejada! ¡Alejada, alejada! ¡10 segundos! ¡Alejada, alejada! ¡Diefe! ¡Bien! 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 ¡Está muerti! ¡Gracias! 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 ¡Pisnes! 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 ¡Pisnes, zapiñata! ¡Fascos, zapita! ¡Entrae y tenemos! ¡Muy bien, espérjame es la amenaza! ¿Tienen dos? ¡Viva, viva, viva, viva!